Se viene el chino, la va a cambiar en cara por el medio, entre dos, entre tres, el rebote, tiene más cara de la vidra, levanta, va a larga, está habilitado Godoy, va a Godoy, meterá al centro, viene al centro, hasta allí no tiene gol, 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 gol de las estrellas, volver a verte reír, volver a verte cantar, volver a verte festejar, volver a verte Tander, gana la T, gana Tander, es el León, sacó las garras, mostró los colmillos el León Girotti, Tander le gana con la Lula Cera. Gol, la derecha, mete la Herrera, se demora Herrera en la salida, larga la Herrera que Martino para buscar Piscini, a ver Piscini, la peinó bien Piscini, va para Fabio, la acomoda Fabio, aguántela Fabio, la robaron al medio, Ortegosa, Ortegosa la cambió para que vaya Martino, va Martino, será gol, le va a pegar Martino, le pega, gol, 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 gol A veces en la vida hay que tener un ángel, entró Ángelo Martínez a los 52 Tadere, Tadere se mete entre los 8 mejores de América, Tadere se mete entre los mejores 8 de América, Ángelo Martínez la llevó al fondo de la red a los 52 minutos, está ganando Tadere, se va a terminar en cualquier momento, se va a terminar en cualquier momento. Ahí está el árbitro, mira su kilómetro, la juega Tadere, Tadere, Tadere se nos cae de octavos a cuartos, Tadere de octavos a cuartos, entre los 8 mejores de América, que gana de volver a verte Tadere, volver a verte y que sepan solamente las estrellas, volver a verte saltar, volver a verte reír, volver a verte ser feliz, volver a verte soñar. Tadere, Tadere es en el día internacional de los Beatles, let it be, let it be en Vía Sur, déjanos ser Tadere, déjanos ser al pueblo en Vía Sur, en el día internacional de los Beatles, anochecer de un día agitado. Mirá si habrá sido aspectado, la gente de Tadere de Lira, en uno de los codos, los jugadores le fueron a ofrecer todo, le dan todo, se va vacío Tadere, se va vacío la línea azul, porque dejó todo y ganó 2 a 0. Tadere, con los goles recordamos de Girotti y de Martino, Tadere, mucho, entre los mucho mejores del continente, estará Té. Partido histórico para Tadere, partido histórico para el fútbol de Córdoba, actuación de tope de gama para Tadere, que realmente jugó bien. El segundo gol me parece que le da la ventaja lógica a lo que fue el trámite del partido. Clara victoria de Tadere, están de los 8 mejores de América, ni más ni menos, y a esta hora ya comienza a esperar por Vélez o por Rivas. Tadere, termina.